La ex-lidereza magisterial, Elba Esther Gordillo Morales, promovió un amparo en el que afirmó que aún tiene pendiente una investigación iniciada en su contra por la Procuraduría General de la República por el delito de lavado de dinero. De acuerdo con las listas del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, Gordillo Morales solicitó la protección federal para tener acceso a una carpeta de investigación supuestamente en trámite y ejercer su derecho de defensa. Señaló como autoridades responsables a la Unidad Especializada de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. La demanda fue presentada desde el 31 de mayo pasado y fue admitida a trámite el 19 de junio debido a que el juez le requirió apreciar los antecedentes del acto reclamado. En el expediente ya obran algunos de los informes requeridos a la PGR y el juez le negó la suspensión definitiva, por lo que citó para el próximo 10 de septiembre a Audiencia Constitucional en la que deberá definir si concede o no el amparo a la maestra. Sin embargo, Gordillo Morales no señaló ningún número de carpeta de investigación que identifique si realmente existe la indagatoria. De conceder el amparo, el juez podría ordenar a la PGR que dé acceso a Gordillo Morales a la investigación que tiene en su contra y ofrecer pruebas de descargo. El 7 de agosto pasado, Elba Ester Gordillo anunció su triunfo contra la PGR debido a una sentencia dictada por el primer tribunal unitario en materia penal de la Ciudad de México que declaró el sobreseguimiento en los últimos dos procesos que la mantenían en prisión domiciliaria por lavado de dinero y delincuencia organizada. Mediante un comunicado dio a conocer que regresará a la vida pública el próximo 20 de agosto. Más noticias en MSN Lo que necesitas saber del caso de Elba Ester Video de expansión Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente Ronaldo, el exfutbolista brasileño, fue hospitalizado por Neumon y el excampeón del mundo llegó en la tarde del viernes al hospital Can Mises en Ibiza. Horas más tarde solicitó ser transferido a la clínica privada, Nuestra Señora del Rosario. Expansión la tecnología de Volkswagen que afecta a agricultores con dispositivos sónicos para evitar lluvias atípicas. La automotriz cuida sus vehículos de este fenómeno. Sin embargo, los pobladores acusan a la empresa de frenar lluvias y afectar sus cosechas. Expansión Un accidente de autobús en Ecuador deja 23 muertos y 14 heridos. El transporte colectivo pertenecía a una empresa extranjera y se volcó durante la madrugada en la carretera andina que une a Quito con la zona de Papayapta. Expansión Un cancelar 0-0-0-48 Configuración Desactivado HDHQS De lo que necesitas saber del caso de Elba Ester Lo que necesitas saber del caso de Elba Ester Expansión Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo ¿Qué mirar? Próximamente Ronaldo, el exfutbolista brasileño, fue hospitalizado por Neumon y Expansión. 1-3 La tecnología de Volkswagen que afecta a agricultores. Expansión 0-56 Un accidente de autobús en Ecuador deja 23 muertos y 14 heridos. Expansión 3-11 Deuda le costará al gobierno de AMLO más de 700.000 MDP. Expansión 1-16 Esto es lo que ha pasado con El Chapo en Estados Unidos. Expansión 1-37 Tipos de mediación para evitar una batalla judicial. Expansión 1-21 No se cumplen 30 años sin Enzo Ferrari. Expansión 0-55 Isa y Al Nittelprer Ariza Franklin se encuentra gravemente enferma. Expansión 1-28 Este ganador del premio Nobel de la Paz viajó a Brasil para respaldar a Lula. Expansión 1-55 Donald Trump promete una nueva fuerza espacial para dominio de sus rivales. Expansión 1-16 Los polémicos audios. De Manigault y Trump. Expansión 2-50 Legisladores buscan grabar las herencias con impuesto. Expansión 0-58 Un testigo logra captar el momento del colapso de un puente en Italia. Expansión 0-59 De un auto choca contra las barreras del Parlamento Británico. Westminster Expansión 2-39 Trump reacciona a las nuevas protestas de la NFL. Expansión 3-20 Cristina Fernández de Kirchner comparece ante un tribunal en Argentina. Expansión 3-20 Siguiente